Más marcaciones, Seydar. Los compañeros de Gunhild no deben estar lejos. Mira lo que le hicieron a este lugar. Hay más armaduras para que Lunda las arregle. El último. Las flechas Seyo no servirán para esto. No, no. No, no. No, no. Qué bueno que aprendiste las runas, hermano. Ahí. Esos son los espíritus perdidos de Seydar, amigos de Gunhild. Ya no parecen muy amigables, ¿verdad? Pongámosle fin. 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 Creo que es el último Yo conocía a estas almas Pensé que eran más inteligentes como para meterse con magia, Seiden Desesperaron Y ahora están muertos Buen viaje Te culpas ¿Y? No aliviará tu dolor Volvamos con Gonjil A menos que quiera ser más condescendiente No lo soy ¿Algo iluminador? Ojalá las cosas hubieran sido diferentes Pero estos Seiden ya descansan Hay que hallar la forma de atravesar estos escombros Encima de ti ¿Alto? ¡Y? ¡Gracias! 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 ¡Adiós, Kunhild! ¡Adiós, mi diosa! ¡Gracias! ¡Gracias por tomarte el tiempo de ayudar a mi gente! ¡No ayudé a nadie! ¡Ya estaban muertos! ¡Ah! ¡Pero lo hiciste! ¡Calmaste sus espíritus! ¡Y eso alivió el mío también! ¡Me siento! ¡Disfrútalo! ¡No durará! ¡Tienes razón! ¡Ciertamente hay otras hermanas corruptas en los reinos! ¡Siempre sabes cómo ser optimista! ¡Oigan, guapos! ¡No se olviden de mi orden! ¡Sabía que habíamos olvidado algo! ¿Y cómo se conocen ustedes? ¡No puedo revelar los asuntos del gremio! ¡Debes respetar todo el misterio! ¿Perdón? ¡Solo digamos que Brock y yo hemos tenido ciertos intereses en común por un largo tiempo! ¡Así es! ¡Nos podría meter en problemas! ¡Y volver a sacarte de allí! ¡¿Qué?! ¡Eso solo es cierto casi siempre! ¡Bueno, eso responde tu pregunta! ¡Bastante cerca, supongo! ¿Quieres hablar antes de irte? Entonces, Brock, si Lunda puede caminar entre los reinos para viajar como tú, supongo que deben conocerse del gremio. Quizás... ¡O quizás solo le mostré algunos trucos mientras bebíamos! ¡O quizás se lo mostré! ¡No nos conoces, cerebrito! ¡Ni una cortadita te vas a poder hacer con eso! Bien, hermano. Antes de que veas al muchacho de nuevo, podríamos discutir tu estrategia. Me dirá dónde ha estado. Esa es mi estrategia. ¡Ah! La clásica diplomacia espartana. Espera. ¿Dices que Odín lo invitó a Asgard y que luego desapareció por dos días? Sí, pero seguro el muchacho tiene la inteligencia para... No subestimes los poderes de persuasión de Odín. Llenó la cabeza de mi hijo con mentiras. ¿Por qué no haría lo mismo con el tuyo? ¡Y tú! ¡Dile a ese maldito tuerto que me debe una! ¡Ajúdete ahora y para siempre! Bueno, mira eso. Me alegra que haya podido hacer el viaje, mi diosa. Puse tu magia de sello en el arco del joven Sorete. Pero luego él y Sindri comenzaron a pelear por algo. Realmente no se... Atreus. Bueno, vamos. ¡Oye, Tyr! ¡Despierta! ¿Tienes compañía? ¿Por qué no te acomodas en el supuesto estudio de Sindri? Por ahí... Será mejor que vuelvas a enroscar su cabeza. Y bien fuerte. Estás de vuelta. ¿Vas a responderme? ¿Qué cosa? ¿A dónde fuiste? ¿A quién viste? ¿A Odín? ¿Qué? ¿Eso crees? ¿Lo niegas? ¡Respóndeme! ¿Fuiste a Asgard? No. ¡Claro que no! ¿Y qué es si fui? Es mi futuro, es mi vida. Eres mi hijo. ¿Así que por qué no confías en mí? Si quieres que confíe en ti, dime la verdad. La verdad es que eres un completo imbécil. Muchacho, así no se cambia la opinión de un hombre. ¡No me tiene fe! Está bien que él guarde secretos, está bien que mamá... ¡No está bien! Sus secretos nos siguen a cada paso. Ah, está bien. Entonces ya tampoco crees en ellos. ¡Esto no tiene que ver con tu madre! Lo que hiciste es mentir. Me pregunto dónde lo aprendí. ¡Ya es suficiente! ¿Desde cuándo te pones de su lado siempre? Desde que es el único que tiene sentido común. Mira. Solo estaba pensando en ir a ver a Odín. Pero juro que es por una buena razón. No existen buenas razones para ver a Odín. Solo nublará tu mente. Pero yo podría ir. Tengo que evitar que algo malo suceda. ¡Ya sucedió algo malo! ¡Mírame! ¡Mira Freya! ¡A Tyr! ¡Odín nos hizo esto! ¿Qué los hizo maullar a todos de repente? Atreus quiere ir a Asgard. ¿A Asgard? ¿Se golpeó la cabeza o algo? Genial. Ahora todos están en mi contra. Debes elegir quién serás. ¿Me vas a seguir mintiendo y ocultando cosas? ¿O eres mi hijo? ¿Elegir? Yo nunca puedo elegir. Déjame en paz. Escucha. ¡Suéltame! ¡Escucha! ¡Dije que me suelte! ¡Qué carajo! Atreus. Soy Cindy. Solo intenta mantener el control. ¡Vamos! ¡Muchachos! 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 Genial. ¡Gracias!